Estamos aquí en la quinta prueba del campeonato de España en Meipuch y bueno, en los entrenamientos libres no me ha ido muy bien, he podido hacer la sexta posición. En los panometrados ya me he salido más confiado y he podido acabar en cuarta posición. Muy contento y en la primera manga he podido hacer el tercero, pero con una mala salida y he tenido que remontar. Pero bueno, estamos muy contentos y a ver qué mañana vamos a hacer.